Soy Ramón Vera Herrera, soy parte del equipo editorial de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas que está cumpliendo sus 25 años y su número 100 y lo estamos celebrando aquí en la mitad del mundo, en Quito, en la Universidad Andina juntando personas interesadas que finalmente vamos a celebrar y compartir lo que ha sido esta revista durante todos estos años y el esfuerzo que representa para un sinnúmero de organizaciones a nivel continental tanto de México, de Costa Rica, de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay y de Brasil que nos hemos reunido desde hace mucho tiempo para que esta revista salga y refleje los problemas, las luchas ahora sí que la reflexión, los pensamientos, las visiones de las comunidades indígenas y campesinas de este continente por supuesto nuestra revista es impresa pero también se le puede consultar digitalmente en dos páginas en www.grain.org, g-r-a-i-n.org y biodiversidad-la.org